En lo corrido del año, el turismo ha registrado un incremento del 13,5% de visitantes extranjeros y nacionales y un 7,5% en movimiento nacional e internacional de pasajeros a destinos vacacionales, según la Nato. Esa dinámica hace que las agencias de viajes cada vez más vendan paquetes turísticos, no solamente para Colombia, sino para el exterior. El dólar ha hecho que las agencias implementen paquetes turísticos para que los colombianos no solo viajen al interior del país, sino que aprovechen las ofertas internacionales. La llegada de grandes jugadores a nuestro país, como Air Europa, teniendo mayores frecuencias para Madrid y Turkish Airlines, que también comienza con su operación, pues obviamente también nos ha ayudado a que las agencias de viajes tengan unas tarifas y unos paquetes muy buenos. Los destinos de sol y playa son los preferidos por los viajeros como San Andrés, Cartagena y Santa Marta, seguidos por el eje cafetero, la guajira, Amazonas y Caño Cristales en el Meta. En este momento está creciendo a Estados Unidos casi en un 17%, seguido de Panamá, Panamá también es un destino muy apetecido de sol y playa por los colombianos, también sigue México y como quinto destino pues España. En esta temporada de junio el gremio estima que el crecimiento de las ventas sea del 7 al 10% y que el comportamiento se mantenga en este 2016.